Ingenuamente pones en tu balcón florido La nota más romántica de esta tarde de lluvia Voy a helar mi nostalgia del sol que se ha dormido En la seda fragante de tu melena rubia Hay un libro de versos en tus manos de luna En el libro un poema que se desoja en rosas Tiendes la vista al cielo Y en tus ojos hay una emoción infinita Para mirar las cosas Tiembla en tus labios rojos la emoción de un poema Yo como el viejo neurótico seguiré con mi tema En esta tarde enferma de cansancio y de lluvia Y siempre cuando mueran repúsculos de olvido Y le haré mi nostalgia el sol que se ha dormido En la seda fragante de tu melena rubia Tiembla en tus labios rojos la emoción de un poema Yo como el viejo neurótico seguiré con mi tema En esta tarde enferma de cansancio y de lluvia Y siempre cuando mueran crepúsculos de olvido Y le haré mi nostalgia el sol que se ha dormido En la seda fragante de tu melena rubia